Mi nombre es Eduardo Valenzuela, orgullosamente sonorense. Estoy aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia por mi ópera prima, El Halcón, que es una película mexicana. Es un homenaje a todas las películas de lucha libre de los 70s, 80s. Para reinventar a los que antes eran los superhéroes mexicanos de los niños y niñas de los 70s y 80s, el director sonorense Eduardo Valenzuela estrenó su ópera prima, El Halcón, en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Es una historia de un luchador que ya está retirado y tiene una taquería con su hijo Pancho. Y un día secuestran a su hijo, entonces él se ve forzado en ponerse la máscara otra vez después de 35 años y se va por todo Tijuana combatiendo el crimen organizado y demás hasta encontrar a su hijo. Quienes dieron vida a los personajes fueron los actores Guillermo Quintanilla, Giannis Guerrero y Ana Jimena Villanueva. Siento que una gran parte de los mexicanos, de los 70s y los 80s, incluso hasta antes, crecimos con estos superhéroes mexicanos, que eran el santo Blue Demon y demás, y se fue perdiendo, o fueron reemplazados más bien por superhéroes americanos. Entonces, una de las finalidades de este largometraje fue reinventar el superhéroe mexicano, un superhéroe que nuestro país hoy en día necesita urgentemente, un superhéroe que combate, un superhéroe que afronta la corrupción, la injusticia. La obra El Halcón es en honor a Daniel Ortiz, quien fue un luchador campeón de lucha grecorromana en México, por lo que fue necesario el contar con su participación en el estreno. El Halcón fue contemporáneo de todos los grandes Blue Demon, el santo, fue campeón de lucha grecorromana nacional en México, y los panamericanos, y es un gran ser humano. Se espera que para el 2024 El Halcón esté disponible en las salas de cine, con las cuales está trabajando para su proyección a inicios de año. Siento que puede conectar muy bien con todo el pueblo mexicano, porque tiene una historia muy universal, que es una historia del amor de un padre a un hijo. Justo acabamos de terminar la segunda parte de escribir. Esta película se va a lanzar en cines a nivel nacional, y la idea es filmarla dos también el próximo verano, y luego ya empezar a escribirla atrás. Paso a pasito se llega lejos. Paso a pasito se llega lejos.